grabar ahí estamos y hola a todos quiero presentarles a una gran amiga mía una líder que me ha enseñado muchas cosas todos estos años que nos conocemos se llama brenda urtado ella representa una organización en bolivia y hoy día para todos los líderes de la organización de latinoamérica vamos a hablar de bolivia y cómo funciona la leucemia biología crónica en su país y no hay mejor forma de conocer a alguien que invitando a la que se presente brenda por favor bueno como dijiste ya mi nombre es brenda urtado en realidad represento a dos grupos de pacientes en bolivia uno es desde que empecé con mi tratamiento más o menos que hace ya son 10 años que estoy en en tratamiento y fue casi paralelo el el nacimiento del grupo de pacientes en la ciudad de santa cruz estoy al frente de esa de ese grupo de pacientes que se llama celebrando la vida que muchos lo conocen o lo han escuchado ya nombrar y recientemente desde el año pasado estoy a cargo también igual al frente de la el grupo de pacientes de la ciudad de cochabamba que acá se llama fundación esperanza nueva y tienes santa cruz y cochabamba que son dos ciudades distintas exacto ahora sí son dos grupos de pacientes y en santa cruz y dos también en cochabamba porque por el tema de los médicos que atienden no que son del programa y cuántos años llevas con la enfermedad porque tú eres paciente no grande si soy paciente y llevo 10 años de tratamiento exactamente empecé a tomarlo y matines el 10 de febrero del 2 del año 2010 wow o sea recién cumplido los días y recién una buena fecha si ya se han aprendido estas cosas el día no y esperando los 15 en los 20 y los que vendrán yo también como ustedes saben yo no soy paciente para mí el sufrir la enfermedad es algo que afortunadamente yo no he tenido pero mis papás y si han sufrido casi todos los cáncer ha venido por haber y mi papá ya lleva 15 años con 15 así que entendemos lo que es sufrir la enfermedad ahora hablemos de tu país tu país déjame ir a la planilla y ahora poder ir viendo porque nosotros hicimos la encuesta en toda latinoamérica entonces estamos revisando cuáles son las condiciones de cada país y que podamos hacer sinergia entre todos los países o sea que nos podamos ayudar entre todos acerca de la experiencia que tenemos como hemos conseguido las cosas yo sé que brenda ha hecho grandes cosas por él por conseguir medicamentos por por conseguir donaciones cierto y mantener la salud de la población pero creo que con el apoyo de todos nosotros podemos ganar mucha experiencia mucho mucho conocimiento acerca de cómo luchar contra esta enfermedad que acuérdense que antes era mortal y ahora es crónica así es cosa más linda de esta cosa entonces yo les voy a mostrar una planilla si ustedes me permiten se demoran un poco en aparecer así que brenda dime cuánto apareció bueno tengo agregar la otra organización la tuya se llama celebrando la vida y la otra se llama esperanza nueva esperanza nueva muy bien son dos organizaciones que tienen para la leucemia o la idea crónica que están diseñadas para atender a diez millones ochocientos ochenta y ocho mil habitantes así o no son 10 millones de habitantes y 10 millones de habitantes en la paz cuánto hay eso no lo tengo aquí por eso te pregunto más o menos exacto un número exacto no tengo no porque lamentablemente este con algunos números que a veces se tienen digamos de conocimiento estos estos números tienden a aumentar no más que a disminuir entonces pero en población no más cuántas cuántas 200 viven en la paz para definirlo contra las regiones tampoco no importa no importa no está en la estadística era pura curiosidad mía así que no es tan importante sabemos que son 10 millones casi 11 millones de habitantes ustedes lo saben acá nosotros en chile no tenemos idea porque no funcionó la encuesta se hizo mal entonces nadie sabe cuántos habitantes hay en chile somos más o menos de 18 25 millones una pequeña diferencia entonces en la constitución ustedes tienen el derecho a la salud en el artículo 18 35 y 36 exacto y tenemos el derecho a la vida y a la salud ya tengo entendido que sólo se cumple totalmente o sea tienen hartos problemas para acceso y el derecho sí como siempre las leyes generalmente son más teoría que práctica hemos estado yo creo que es un problema de siempre de todos los gobiernos creo que bendita se me fue siempre el sector salud queda repíteme eso porque no habíamos descorrectado un poquito entonces ahí estábamos hablando del del acceso a la salud en tu país del acceso a la salud este siempre ha sido relegada no siempre han habido planes proyectos este recién el año pasado se inició el trabajo para la ley del cáncer por el principio para los pacientes oncológicos que si bien era un proyecto inicial que solamente te servía o no servía como prevención nada más y solamente beneficiaba a los niños bueno se hizo un trabajo en conjunto con las autoridades de ese tiempo y se logró este hacer elaborar una ley ya más completa que tenga que ver con el tema de no tanto de prevención sino también de tratamiento diagnóstico incluyendo hasta cuidados paliativos no pero esa esa ley lamentablemente por los problemas que han habido acá en mi país tanto el año pasado cuando hubo la salida del gobierno anterior como ahora con el tema de las cuarentenas que hay por el COVID este si el trabajo que tiene que ver con la reglamentación de esa ley para ya ponerla en práctica eh ha quedado suspendido pero muy aparte de lo que es la ley del cáncer en el tema de salud hay hay muchas falencias no porque hay centros de salud donde que no están debidamente ocupados eh preparados no hay personal capacitado si bien este o si bien hay personal capacitado no hay los medios o los instrumentos o los equipos necesarios para para cumplir con una buena atención a los pacientes entonces este si atravesamos con muchos problemas no tenemos un seguro universal eh que no nos cubre eh lamentablemente se se trabajó con o se beneficiario se beneficiaron más las autoridades digamos no en su tiempo con el tema del presupuesto para la salud eh que nosotros los pacientes no las personas que requerimos algún algún tipo de atención si seguimos viendo el documento porque creo que es lo que nos pasa todo en el en términos reales de sudamérica que dicen que nos apoyan en una cosa y después pasa exactamente todo lo contrario y tú estás como país adherida al pacto internacional de derecho económico social y cultural tú sabes lo que es eso el pacto de los que bueno que me permite explicarlo porque es bien importante para todos nosotros este pacto nos permite no solo defender los derechos humanos por los estados sino también nos permite defender accesos o los derechos que nosotros tenemos para para acceder a las cosas por ejemplo eh los derechos humanos tienen un un nos permiten o nos obligan a los estados a dar educación a toda la población todos tenemos derecho a la educación pero todos tenemos derecho a la vida lo lo el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales también nos dan derechos a a la buena vida por decirlo de alguna forma o sea yo no solo tengo derecho a tener una salud contabilizada y que o sea si alguien se enferma de pulmonía ya ha atendido con todos los beneficios de la pulmonía todos los habitantes del país tienen que tener los mismos beneficios eso en términos de ese pacto que firmó tu país que de hecho hicimos un estudio bastante profundo y hay solo un país en américa que no tiene firmado eso 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 esos pactos entonces ya es bastante interesante ahora cuéntame de la república presidencialista que tú tienes que que ejecutiva que se supone dura cinco años que pasó con el presidente el año pasado ahora somos este un estado plurinacional el gobierno anterior cambió esto de la república y lo convirtió este al país en una en un estado plurinacional el año pasado bueno lo para resumirte lo un poco el problema que hubo era que el anterior presidente de la república el señor morales estaba ya queriendo postularse o fijarse digamos en el gobierno después de que ya había sido elegido había habido una repostulación y una repostulación en la que él no en todo ese proceso en todo el tiempo él no respetó la decisión la decisión la decisión del pueblo y que se había dado mediante votación de que él ya no se podía postular como como presidente otra vez no porque no ninguna ley te permite postularte por o ser presidente por tercera vez consecutiva y eso era lo que él quería digamos entonces hubo una si se puede llamar una revolución social no en la que la gente despertó y todos comenzaron comenzamos no a oponernos a eso ya no solamente en las urnas sino también en cada ciudad se realizaron este paro cívico el año pasado duró 21 días el paro cívico y se hicieron todas las gestiones este apoyando el pueblo de todas las ciudades de bolivia al final para que este presidente salga y se logró que el presidente renuncie a su presidencia que estaba vigente en ese tiempo ya y que porque también este él al no acercar caso digamos no a lo que había decidido el pueblo mediante votación es que había cometido fraude en el tema de las últimas elecciones se llevó a cabo la elección donde él no era ganador como como él lo mostraba digamos entonces fue eso lo que ocasionó toda la la protesta social y eso detuvo todos los procesos legales de sobre salud que hubieran estado en marcha no sí porque estaban a cargo de ese gobierno no estuvo 14 años en el gobierno entonces el tema de la ley también este quienes estuvimos ahí pudimos percibir y algunos algunas personas que se involucraron un poco indirectamente de que era más un tema político no esté porque en 14 años no hicieron lo que lo que hicimos o hicieron con nosotros los pacientes o los representantes de los pacientes de las distintas áreas de cáncer sobre todo lo hicieron se lo hizo en meses en tres mesas de trabajo entonces fue más un tema electoral hay si las revisas la la ley hay todavía muchos vacíos pero fue este lo lo mejor que pudimos hacer la gente que estábamos trabajando en ese tiempo ahí claro fue un avance en todo el proceso o sea todo pasos adelante un avance si nos tomaron en cuenta digamos no a los pacientes para sentarse a elaborar esta ley pero también había un poco la la imposición si se puede decir de que acepten lo que les ofrecemos por ahí se quedan sin nada pero al final los representantes de pacientes que estuvimos ahí nos pusimos fuertes y se comenzó se exigió de que la ley sea un poco más amplia que cubra en la mayor parte posible en el tema del cáncer desde el diagnóstico cubriendo todos los pasos no a este como te mencioné antes incluyendo hasta cuidados paliativos entonces si se logró eso hay mucha gente que no estuvo presente en ese trabajo que opina de que la ley no es completa que habría que volverla a hacer pero tenemos que esperarnos para que haya las que pase todo esto de las cuarentenas del tema de la pandemia y y se se fije y aún una nueva fecha para las elecciones porque ahorita estamos con un gobierno transitorio volvamos a la planilla porque ahí mismo me surgió una duda interesante ya porque evidentemente siento que ustedes no tienen y muchos países de latinoamérica no lo tienen tampoco un registro de pacientes no entonces no sabemos cuánto hay en el principio de nuestra conversación me lo hiciste ver más o menos que no hay un registro real de cuántos pacientes hay porque si yo hago la proyección que tenemos en leucemia por la cantidad de habitantes ustedes deberían tener más o menos 640 pacientes en leucemia melodia crónica y deben perdón sí sí te iba a comentar que en el programa de la max foundation que el programa que los atiende a ustedes sólo hay 216 entonces ahí tengo unos 220 unos 420 que me faltan por ahí de mi dato puedo estar equivocado así que no sé exactamente cuántos somos como te dije al principio pero si habemos mucho más de 200 así que porque solamente en una de las ciudades troncales porque el programa está en tres ciudades acá en bolivia en las ciudades principales que son la pasco chabamba y santa cruz perfecto y te podría asegurar que en cada una de las ciudades habemos ya más de 200 pacientes o sea más o menos los 600 que tenemos que así la van nosotros ya eso es muy bueno eso implica que la cobertura está llegando casi todos los pacientes que nosotros presupuestamos que está según el el proceso el proceso que hemos calculado no sobre los medicamentos ustedes según según nuestra investigación sólo tienen imatinib y dasatinib es verdad eso no tenemos a través del programa de la max foundation tenemos el imatinib y el nilotinib el dasa no lo tienen el dasa si hay en bolivia pero este lo vende un laboratorio aparte y tiene un costo demasiado elevado tanto como el imatinib o el nilotinib pero están los tres medicamentos pero pero sólo ustedes por donación consiguen estos dos el nilo y el imatinib y el imatinib son sólo los dos que son directamente los de novart y no tenemos ningún tipo de genérico volvamos a nuestra planilla porque eso es súper interesante o sea tenemos nilo dasa y patinib en el mercado y el daza el daza en el mercado si el daza hay que comprarlo y eso es tremendo considerando que ustedes tienen un per cápita de 3.124 dólares o sea una persona en un año ustedes ganan más o menos déjenme saber mis malas matemáticas 400 dólares mensuales y que en mi mundo es bastante poco uno se muere de la preocupación de hablar en mensuales entonces que gana menos que de esos 4 evidentemente esos 400 dólares mensuales tenemos que dividirlo por lado por cada uno de los grupos de interés sabemos que hay mucha gente gana mucha plata y mucha gente gana muy poca plata si eso está reflejado en el otro dato que te estoy mostrando aquí que es el guini ya tiene un 46.64 que habla sobre la discriminación sobre el reparto de los de los bienes en el país ya y el gini que te voy a marcar aquí que la visión que yo tomé fue en el 2012 me dice que es bastante desigual su país por que lo que tú me estás diciendo o sea hay un pequeño grupo que gana mucha plata y hay una tremenda población que gana mucho menos del del pib que estamos reflejando acá o sea el guine es un estudio de percentiles percentiles cierto que ya va tomando de 10 en 10 entonces la población más rica gana tanta plata ese 10 por ciento vamos bajando 10 10 10 cierto y en la votación que gana menos plata es el perceptible que tiene mayor cantidad de distribución poblacional eso cuando llega a uno es que la distribución es perfecta o sea todos ganan lo mismo nadie llega a uno mientras más bajo esté y menos desde el 0,5 que aquí es 45.64 la distribución es más mala entonces por ejemplo nosotros estamos al borde en latinoamérica de los países africano no de europa y eso de la separación entonces cuando yo digo un pib de 3.124 dólares no es tan malo ganar 400 dólares mensuales pero cuando yo tengo 400 dólares que gana solamente una pequeña parte de la población y el resto gana 50 dólares etcétera y muchos al día y claro y mucha gente gana al día la situación es bastante mala en el país entonces cuando cuando hablamos de que el país tiene tiene un gasto de salud que pública del 31 por ciento y aquí es donde las cifras se me descuadra por lo que nosotros investigamos el privado tiene un 12 por ciento o sea estamos hablando ahí yo voy en un 43 por ciento ya y yo puse los jubilados los otros ciertos los otros un 58 por ciento cuando lo hablamos esto con contigo tú me dijiste que había muchas personas que no tenían acceso simplemente entonces ya siempre que te estoy diciendo yo de casi el 58 por ciento son personas que no tienen acceso a la salud sí porque el tema del seguro como te mencionaba o sea es muy muy precario si se puede decir muy muy pobre y no todos acceden a ellos son son muy pocos por ejemplo en el tema del cáncer son muy pocos los cánceres que descubren y también no en su totalidad porque medicamentos por ejemplo para su quimioterapia los pacientes que lo necesitan quimio o radioterapia tienen que conseguirse aparte no pagarlo aparte y si necesitan una internación también tienen que pagar el tema de la internación ya sea en un hospital privado o en uno público y es muy poca la cobertura que con los beneficios que tienen los pacientes o sea ustedes tienen más o menos un gasto del pib del 3 por ciento al 5 por ciento que es lo que recomienda o ms sobre el 10 por ciento entonces están bastante por bajo el gasto de salud así es y o sea yo no me iría a vivir a bolivia primero por el tema de salud no 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 hay ni una posibilidad porque es demasiado demasiado poco el gasto de salud entonces el riesgo de enfermarse en bolivia debe ser gigantesco se está pidiendo desde hace algunos años este que esté cura con el 10 por ciento para el tema de salud pero si bien ha habido visto bueno digamos todavía no está eso aprobado en la práctica y si me atrevo a decir que ni siquiera llegamos al 3 por ciento o sea que si ustedes por ejemplo que están recibiendo la donación de medicamentos desde el extranjero por medio de la marca un de hecho que le agradecemos tremendamente la ayuda que nos dan aunque tengan la donación si les da una pulmonía están en riesgo de su vida igual que que si no hubieran recibido la donación o sea se pueden mejorar el cáncer pero pero no tiene otro tipo de atención no claro como decía o sea nosotros los pacientes sobre todo los beneficiarios de este programa si estamos creo que en todos los países es igual no un agradecimiento eterno digamos porque lo que la max hace la fundación más hace por nosotros no lo podríamos nosotros conseguir en nuestros países ni por nuestros propios medios pero si este también está la otra parte de que hablas de pulmonía yo te digo un refrío simple o sea yo paciente oncológica y no puedo tomar una aspirina como la toman cualquier otro cualquier otra persona digamos un refri anex por poner un nombre digamos un antialérgico tiene que ser bajo supervisión médica y generalmente los medicamentos que nosotros podemos los que tenemos que consumir digamos para cualquier otra complicación no son son un poco más de un costo más más elevado de un digestivo un protector estomacal no cualquiera lo podemos tomar porque porque tiene que ser de acuerdo a cada caso no eso lo sabes bien o sea yo por ejemplo aparte de la leucemia tengo un problema en el colon entonces no puedo no puedo tomar cualquier medicamento sin que mi doctor el especialista en el colon en coordinación con mi médico hematólogo digamos no este me lo autoricen y por decirte un un digestivo te puede costar aquí por ponerse un ejemplo tres bolivianos pero el mío me cuesta 11 bolivianos entonces es una diferencia que que si se siente en los pacientes oncológicos sobre todo y no pues no una complicación mayor sería muy complicada por el tema económico sobre todo porque tenemos que cubrirlo todo el estado lastimosamente no nos ayuda en eso y si por el estado fuera o si del estado dependiera este incluso no estaría yo aquí sentado hablando con vos no es lo que siempre he dicho y y no hasta que eso no cambie ni tampoco voy a dejar de decirlo porque es la realidad la que pasamos yo siempre digo que ya ya tenemos los medicamentos para el guis y para la reducción aquí en chile bastante más avanzado y yo siempre voy a decir que gracias a la max nosotros tenemos vivo a mi papá y por eso estoy metido en estas cosas el agradecimiento siempre tiene que ser proporcional al beneficio y tener a mi papá vivo es una o lo que queda de él tiene tanta enfermedad ahora que ya no sé cuál es peor pero pero por lo menos ahí está y sigue riéndose y sigue conversando con nosotros que eso evidentemente fue gracias a la max todos estos años y también a la lucha de cada una de nuestras organizaciones en cada país yo creo que la lucha que ha hecho que cada uno de los países ha hecho es impresionante somos hormigas luchando contra elefantes y más de alguna vez hemos hecho casas de rodillas de los elefantes y eso es totalmente impresionante para nosotros porque somos somos personas tan pequeñas que no somos políticos somos personas que nacimos desde el sufrimiento y que nos vamos construyendo de a poco entonces además somos los voluntarios originales porque porque ninguno de nosotros percibe en mi caso un solo boliviano digamos por el trabajo que se hace pero al final si si uno no lo hace puede ser que hayan otras personas que lo hagan también incluso puede que mucho mejor que uno pero no hay nadie más haciéndolo entonces hay que hacerlo y nada pues no los al final el beneficio es más personal es una satisfacción personal la que uno tiene además de que a pesar de la leucemia sentirse útil no esté a la sociedad a la a los mismos pacientes que están pasando por una situación igual que la de nosotros este que son eso creo que no tiene precio aunque a veces si sería bonito poder percibir algo no pero yo creo que tiene un precio alto que pagamos todos nosotros pero que nos llena el corazón también pues yo yo siempre digo que no soy una buena persona pero tengo un trabajo fantástico y algún rinconcito en la casa de dios tendremos cuando termine esta este proceso algo nos quedará y yo yo el último día he estado pensando que soy uno de los pocos que mata un gato chico me arrepiento de eso no sé si dios no está castigando por eso pero puede ser así que yo creo que mira es súper importante lo que estamos haciendo yo creo que bolivia va a crecer tiene que crecer porque si no los países tienen que crecer con la ayuda de todos nosotros entonces nosotros somos coautores con los gobiernos de lo que queremos para nuestro país y tú eres un ejemplo de eso vamos a corregir los datos porque es importante y te agradezco mucho que hayas tenido un tiempo de conversar conmigo y podamos mostrarle esta esta conversación a todos los líderes de américa y del mundo porque vamos a a mandarlo inmediatamente este vídeo a cml at work para que ellos tengan el registro y también agradecerle a ellos por darnos la oportunidad de hacer este programa tan lindo que es conectarnos a toda la organización de latinoamérica lamentablemente costa rica no se pudo hacer por esto del coronavirus cierto pero pero en nuestro corazón estamos conectándonos por medio de los medios digitales y con josé y todo el equipo que no estamos trabajando en esto esperamos esperamos poder llevar por lo menos la esperanza y la unión de todas nuestras organizaciones por medio de las herramientas que hemos creado así que muchas gracias bendita muchas gracias a vos por haberme permitido darme la oportunidad de comenzar con esta serie de de charlas siempre es un grato placer conversar con vos tanto del tema de trabajo como el tema de otros temas y te agradezco una vez más por la oportunidad y bueno aprovecho de darles de mandarles un abrazo fraternal a todos desde acá desde este país tan chiquito pero a la vez tan maravilloso y bueno seguimos en la lucha como como representantes de organizaciones o de grupos de pacientes no importan las circunstancias siempre lo hemos hecho y bueno este yo la tomo esta esta pandemia como que aparte de tener los cuidados necesarios este en extremo a veces para nosotros que somos tan vulnerables a cualquier tipo de infección o de virus día pero este tomémoslo como como un tiempo para para seguir produciendo para seguir trabajando y seguir ayudando a quienes nos necesitan tanto para los que ya están como para los que van a venir más adelante si yo creo eso son los más importantes porque uno no sabe para quién está trabajando pero lo hace con mucho amor para esos que vienen así que vamos a dejar un pequeño legado en el en nuestros pequeños mundos y de algo se van a acordar después de nosotros espero que no sea desgatido de matiz o que algún día en esa historia el beso a todos voy a voy a despedirme de bendita después en privado así que voy a terminar la grabación y nos vemos ahora viene ecuador voy a entrevistar mi conforma así que de a poquitito vamos a ir creciendo en todos los países y después vamos a intentar hacer vídeos conferencias más grandes para que nos pongamos de acuerdo en cosas que podemos hacer todo en conjunto así que esta conversación se va a repetir en todos los países de américa excepto en los de habla inglesa que lo va a hacer jose no yo así que brindita muchas gracias y nos vemos la luego pues pero ya no he cortado en lo llaro cortaremos no me desacuerdo costa rica que lloro nos vemos chau chau